Y nos va llegando una denuncia, dicen que el candidato candidato del partido Maza, la alcaldía de Sagatepec, que es José Luis Maya bueno pues cuenta con patrullas cuando hace sus recorridos, proselitistas esta es una imagen que nos manda de Galeana Centro dice cierren las calles, desvienen el tránsito para que pase libremente el candidato policías en motocicleta por delante, patrullas de policía por detrás dice distrayendo pues a la corporación en esta, mire ahí está, ahí está la imagen que corrobora estos dichos que bueno pues no es bien visto que el candidato José Luis Maya dicen siendo presidente pues use los vehículos de la policía pues no sabemos, a lo mejor solicitó un apoyo, un refuerzo, eso sí, faltaría que lo dijera él aquí le dejamos la posibilidad de que responda el candidato del partido Movimiento Alternativa ahí está, ahí está, ahí está el micrófonito, ahí está, ahí está, micrófono rojo si quiere venir José Luis Maya a aclarar por qué lo acompañan las patrullas motocicletas adelante, patrullas atrás, tiene algún riesgo, hizo alguna denuncia esto lo hacen para todos los candidatos, se los mandan a quien los pide eso es lo que no sabemos, ojalá que haya una respuesta de parte de la autoridad mientras pues los vecinos de Galeana no vieron bien que se lleno de elementos policíacos en esta ocasión, claro, no sabemos cuántas veces ha ocurrido la campaña de José Luis Maya ya está, ya estáis